Te presento a un amigo, está aquí Raúl Meroy en los estudios de agroeducación. ¿Cómo te va Raúl? Bien, bien, bien. La verdad que bien. Escuchándolo con atención, como vos decís a un amigo. Señor Meroy, qué placer escucharlo y verlo. Realmente sí. Y bueno, para mí también es una satisfacción. Te sigo muy de cerca, pero siempre lo tuyo es muy interesante. Para los que de alguna manera ejercemos el negocio cerealero, bienvenido siempre a tu opinión. La verdad, Antonio, te aprecio muy mucho. Bueno, y comentémosle también que próximo nos vamos a ver personalmente, porque el señor Raúl Meroy va a viajar con nosotros a Estados Unidos en el viaje que hace a agroeducación, ¿verdad? Sí, sí, sí. Así que en agosto nos va a tener por allá. Con mucho gusto realmente para nosotros es... Yo ya soy... Has sido concurrente a Estados Unidos, bueno, hasta con mi nieto te he ido a visitar a Chicago. Así que, bueno, siempre es un gusto, Antonio. Este es su casa y va a ser un placer verte por acá. Bueno, gracias. Raúl, ya que estamos, ¿cómo estás viendo el escenario de esta campaña? Vos sos titular de una de las más importantes corredoras de mercado, Intagro. ¿Cómo estás viendo? ¿Está con ganas de vender el productor? No, realmente yo seguía tus comentarios incluso y el productor está muy reacio en venderlo. Lo que pasa es que todo este mercado se lo llevó prácticamente por delante porque estamos en valores, ahora cediendo el mercado un poco, pero todo lo que se vendió al día siguiente valía más. Y entonces, bueno, el productor fue teniendo esas órdenes de venta pensando siempre en un precio mayor. Todos sabemos que el productor, la idiosincrasia, por lo menos de nuestro análisis, Salvador, siempre quiere un peso más, ¿no es cierto? Porque bueno, porque ahora que el impuesto a la renta impensada o como quieras llamarle, pero bueno, todo eso hace que el mercado esté muy planchado. Bueno, date una idea, todavía tenemos 24 millones de toneladas de maíz sin comercializar, estamos en un rango de 26 millones de toneladas de soja sin comercializar entre los dos productos, ahí tenemos 50 millones de toneladas de productos que, bueno, que en algún momento van a aparecer en el mercado, pero es la moneda de cambio que siempre el productor tradicional trata de mantener y eso hace que las cosas estén como están, ¿no? ¿Y cómo ves el ánimo del productor en este momento político en donde un día le dicen que van a poner retención y otro día que no, que sí? ¿Cómo ves el ánimo? Mirá, el ánimo, por suerte nosotros que vivimos de esto, digamos, y hacemos tantos años que yo personalmente estoy en el mercado, no deja de tener en el fondo ese optimismo que significa ser productor agropecuario y estar pensando siempre en que de alguna manera nunca se queda un lote pendiente de siembra, Salvador, porque en momentos de mucha crisis, incluso peores de las que en algún momento tenemos que vivir con esta inflación y demás, pero no he escuchado, y nosotros que tenemos desde el sur de Necochea, el último punto de compra en Necochea, hasta Tucumán, y de este a oeste, entre Río y Córdoba, por ejemplo, no queda ni un lote que vos decís, y claro, mirá, las condiciones no están dadas como para sembrar, ya sea trigo, ya sea maíz, ya sea soja. De alguna manera se ha diversificado bastante, digamos, el productor empezó a... porque en un momento dado era casi un monocultivo de soja. Sí, sí, y ahora se ha diversificado. Y te digo más, hay competencia por precios de alquileres que están subiendo. Claro, sí, sí, eso por ahí es como que no se entiende demasiado. Nosotros que vivimos dando charlas en el interior, que tenemos un grupo de profesionales muy interesante, muy preparado, y sin embargo nos quejamos, el productor se queja por el tema del aumento de los insumos, pero resulta que por otro lado salen ofreciendo tal vez para mantener justamente cada uno su predio, si vale la expresión de su predio, como para seguir estando permanentemente en el tema de la producción, no dejar absolutamente nada para que una organización, los pools ya disminuyeron bastante, pero siempre estar, siempre hay un productor dispuesto a tomar un predio o un campo que pueda dejar otro productor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!